Luego en breve con Ana Sierra, que estará luego con nosotros para hablarnos sobre lo que es la sensología. Pero con nosotros tenemos a un cantante que realmente ha hecho un montón de tributos, hace un montón de cosas y que realmente para nosotros es un placer tenerle aquí. Juan Luis, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas Nacho, muchas gracias por todo. Gracias por venir a los estudios de aquí de Topical FM. Y bueno, cuéntanos un poco cómo nació Juan Luis a nivel artístico, no a nivel personal, ya que a nadie le interesa. Y evidentemente la cuestión es cómo nació todo este gran proyecto. Bueno, pues la verdad es que yo abandoné la música, no sé si fueron a los 18 años aproximadamente, y estuve haciendo otro sinfín de cosas. Y hace tres años, bueno, decidí volver y todo empezó un poco como un pasatiempos, ¿no? De pasar un poco los fines de semana afuera y conocer gente y demás. A partir de ahí, bueno, me surgió la necesidad de poder cantar en directo delante de público real. Y bueno, empezaron a ofrecerme posibilidades de cantar y participar en proyectos musicales, algunos de versiones. Y bueno, al final acabé en la contracorriente. Lo monté yo junto a Dani, mi compañero, guitarrista. Empezamos a hacer un tributo al canto del loco. Llevamos ya dos años casi, más de 90 conciertos. Y bueno, a partir de ahí, supongo yo que porque la vida te va colocando donde tú querías llegar. Te da muchas vueltas también, ¿no? Sí, la verdad es que da muchas vueltas, sí. No te esperas nunca donde puedes volver a llegar de nuevo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, hace cosa de unos tres meses, no, más, cinco meses, decidí que quería hacer más cosas. Y bueno, empecé a crear proyectos musicales, no solo con la intención de en algunos participar, sino con la intención de poder otros gestionarlos. Creé, pues fueron en su momento, hace cosa de tres, cuatro meses, creé 17 grupos de música, de los cuales yo solo participaba en tres. Y el resto, pues bueno, reuní a los músicos, músicos que no conocía de nada, a base de buscar por internet y buscar por salas de ensayo. Y bueno, pues creé 17 grupos de música con la intención de este verano poder organizar fiestas, festivales. En su gran mayoría, exceptuando dos de los grupos, son todos tributos. Tributos, tributos de todo. Tenemos desde los Guns N' Roses hasta Alejandro Sanz. Y aparte, sigo con mi proyecto, Tributo Canto del Loco. Han sido, sobre todo los tres últimos meses, durísimos, durísimos. Porque gestionar tú solo 70 personas, hay veces que se te va totalmente de las manos. No es que se te vaya a ti, sino que las personas se te van de las manos. Y bueno, poco a poco he ido reunificando todo. Me he quedado con aquello que funcionaba. Aquello que no funcionaba, no lo he abandonado. Simplemente no quiero prestarle atención este verano, ya que estamos en temporada de empezar a tocar. De los 16 y 17 grupos que monté, me he quedado con 10. El último mes ha sido horrible, porque veía que se me acercaba ya el verano, veía que todo estaba muy desorganizado. Y he tenido que pegar un apretón brutal para las 10 cosas que tengo ahora, que ya tengan fechas cerradas. Sí, porque realmente vienen ahora ya, a partir de mayo, vienen ya muchas fiestas en muchos municipios, en muchos pueblos, en muchos sitios. Y verdaderamente hay que cerrar bolos. Claro, sí. En eso consiste realmente mi trabajo, en buscar bolos, organizar festivales, conciertos. He ido conociendo a mucha gente a nivel nacional, promotores, representantes y gente del gremio, a los cuales les interesa mi proyecto, les ha interesado mucho mi proyecto, ya que tiene cantidad de ventajas a nivel organizativo, que bueno, no sé si existen esas ventajas ya en otros proyectos, pero ha sido muy novedoso, y la gente está muy interesada en ello. Ahora, claro, ya lo que tú dices, buscar, buscar, buscar y buscar, y buscar bolos. Ya para el próximo mes hay 12 fechas cerradas para distintos proyectos. Este fin de semana la he pasado entero en el local, desde sábado hasta domingo sin salir del local. Habré lanzado 300, 350 emails. Tengo la bandeja de entrada ahora mismo repleta de gente pidiéndome más información. Y ahora todo es seguir, seguir, seguir para poder rellenar el trabajo, ya que mi intención es que el verano me dé el currículo ni la biografía suficiente, como para la llamada temporada baja, que es la de invierno, poderla trabajar como si fuera temporada alta, o por lo menos que se quede una cosa intermedia. Ese es mi gran problema, bueno, mi gran problema, mi gran dedicación ahora mismo, en hacer un verano brutal, para poder lanzar con el invierno, y no obstante, ya estoy trabajando en el próximo verano. Todo lo que este verano no ha salido bien, bueno, pues con calma, lo volveremos a aprender. Bueno, yo creo que estamos finalizando abril, digamos, en mayo, como te digo, está ahí, junio también, julio, digamos que es cuando, cuanto más bolos hay hasta septiembre o octubre, prácticamente, ¿no? Sí, claro, bueno, mira, eso es lo que todo el mundo me dice, ¿vale? Hasta en estas fechas son las que más bolos hay, ¿no? Bueno, sí es cierto que son bolos más vistosos, porque bolos siempre hay. Muchas veces la gente se... cuando queremos dar conciertos, como que recurrimos solamente a intentar entrar en las mejores salas o y quedarnos en pequeños pubs locales, ¿no? Yo, sin embargo, actúo de otra manera, ¿no? El pequeño... la pequeña sala me permite una autofinanciación para poder captar lugares donde habitualmente no se dan conciertos y cuyas dimensiones y capacidad de aforo permiten trabajar de mucha mejor manera que lo que es habitual trabajar en invierno, ¿no? Estamos hablando de grandes hoteles, grandes restaurantes, carpas que solo se abren en temporadas de bodas, pero que, bueno, he negociado algunas que van a tener abiertas durante el invierno. Se está negociando con compañías de autobús para poder trabajar con gente de distintos pueblos y que acudan toda la gente en autobús a un mismo punto a los conciertos. Es decir, que ahora mismo estoy trabajando en el verano, pero estoy pensando ya en el invierno y... bueno, el invierno tiene que ser brutal. Tanto más que el verano. Más fresquito. Sí, pero bueno, hay que intentar ir... Pero ya lo calientamos una vez dentro de la sala. Hay que estar ahí de alguna manera, ¿no? Está claro. Sí, claro. Una persona lo que no puede es decir las cosas están mal, entonces yo voy a estar mal, esto es una basura, yo no puedo... Es que es positivo, yo creo. No queda de otra. Es que no queda otra opción. Creo que también, Juan Luis, que aparte de la música también estás algo con el tema de motos y demás. Hace muy poquito, creo que, por lo que veo aquí una nota que me pasaste, es el recién creado en el club, el gente prepara la espectacular carrera de Supercross en el poli deportivo, bueno, eso tiene años, eso tiene años, eso no sé qué años se contará, pero bueno, yo abandoné la música con 16 años, bueno, porque valoré, yo recuerdo en mi habitación, en la litera de mi habitación, una noche con un papel en la mano poniendo todo lo que quería hacer en la vida, yo te puedo decir que no creo que tuviera más de 12 años, y me di cuenta que es que quería hacer tantísimas cosas que no iba a tener vida suficiente, ¿no? Entonces, bueno, como que me marqué una lista de prioridades de lo que quería hacer en la vida, y a los 16 años decidí dejar la música para dedicarme a intentar competir en moto, quizás te llevaba más la moto que lo que es la motocross que la música. Antes sí, ahora no. Ahora ya, las motos me tiran, volveré a ellas, pero primero tengo que tener esto organizado, tengo que tenerlo organizado de tal manera que pueda delegar, porque aunque no quiera volver a subirme a una moto de carreras, no te digo a un coche, que si pudiera, si me subiría, aunque no quiera volver a subirme a una moto de carreras, sí en mi mente está el montar un equipo y ser director de mi propio equipo. Bueno, pues por la ilusión de tener algún chaval que necesite la ayuda que yo necesitaba y que no tuve, y aparte porque ese mundo me... A mí, todo lo que sea competitividad, estar ahí luchándome, me encanta. No puedo vivir sin ello. No puedo... ¿Se puede competitivizar las motos con la música, no? Si te organizas bien la agenda, sí. Por eso te digo. Es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Si te organizas bien la agenda, sí. Por eso te digo que importante es llegar a un punto donde pueda delegar, ¿vale? Porque tener que absorberlo todo tú implica un esfuerzo muy grande el cual el cual le puedo asumir pero quizá a veces no soportar. Pero bueno, ahora es lo que toca y no pienso renunciar a nada de lo que estoy haciendo. Yo miro adelante, no miro ni a los lados, ni miro debajo, ni miro detrás. Miro aquí y ahora. Aquí y ahora es contigo. Cuando me vaya a la cafetería a tomar algo, el aquí y ahora será el café. Y así vivo yo, aquí y ahora, el punto. No quiero saber nada más. Siempre yo creo que hay que buscar el ser positivo y el ser, lógicamente, a la hora de hacer cosas es, yo no sé, yo sé de otras personas también que me gusta hacer las cosas en caliente, en frío, Porque si haces las cosas en frío, apadí, vámonos. Sí, sí, sí. Yo hay muchísimas veces que tengo algo en mente, pero lo retengo. Lo retengo porque sé que en cualquier momento me va a llegar un momento de locura. En el que de repente voy a cometer la locura. Y una vez que estás inmerso en esa locura, ya no te queda otra opción que vivir en esa locura. Siempre sanamente. Además, siempre tienes opción de salir. O sea, retirarse no es malo. Retirarse es darte una oportunidad para asimilar lo aprendido y esperar el siguiente golpe de locura para volver a empezar. Pero de los palos se aprende también, ¿no? Joder, que sí se aprende. Y mucho más, yo creo, ¿no? Joder, que sí se aprende, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Me he llevado muchos, ¿no? Pero, pero, bueno, tampoco me duelen los palos. Simplemente me afianzan en lo que yo soy. Y bueno, la verdad es que en la música estamos hablando de que hoy en día está como está, pero, bueno, hay que seguir ahí de aquella manera y verano es cuando hay más boros, como bien estamos hablando. Pero, evidentemente, ¿cómo ves hoy en día la música, Juan Luis? Bueno, yo veo que la música está estancada, ¿no? Yo a mucha gente le digo que, bueno, vuestra generación tuvo el privilegio de vivir la época de los Beatles que revolucionó. Lo que voy a decir ahora, hay gente que lo comparte, hay gente que no lo comparte, incluso hay gente que me critica, pero me da igual que me critiquen. Yo creo que yo viví otra época que no fuera la de los Beatles, pues, ya llegan a los que me conocen diciendo, qué loco estás. Pero, bueno, yo viví la época de Nirvana, Guns N' Roses, que fue un nuevo boom. Pues, yo creo que fueron los Beatles de aquella época. Y ahora mismo, yo creo que estamos estancados, estamos estancados por cantantes en ocasiones muy producidos con música que la mayoría de las veces sale de un ordenador, ¿no? A mí esa música no me llena. A mí esa música no me llena. Yo pienso que todo va en ciclos, ¿no? Ahora estamos en un ciclo en el que todo el mundo está versionando, pero creo que llegará un momento en el que volverán a salir nuevas cosas, ¿no? Imagino que al igual que yo hay muchísima gente que anda buscando esas nuevas cosas, esa nueva esencia que sea capaz de despertar a los demás, ¿no? En mi caso no creo que buscar esa música sea una nueva forma de administrar la armonía, de administrar cómo funciona la música, sino cómo se expresa la música, ¿no? te puedo cantar con naturalidad, como canta muchísima gente, o, bueno, mi virtud, mi defecto, no lo sé cómo llamarlo, que es lo que yo busco además, porque estoy componiendo temas, espero en menos de un año sacarlo, porque, claro, todo este tema de emprender tributos y grupos de versiones tienen la finalidad de que a mí me permita tener una financiación para el 50% del día, terminar de componer todo lo que estoy componiendo, ¿no? Y, sobre todo, yo me baso para poder un poco salir de lo que es la música de hoy en día, tal y como yo la entiendo, en no solo cantar, sino en vivir lo que canto, cantar lo que vivo, porque creo que es la única manera de que a la gente se emocione. Yo, antes de que me pongo en un micro, a lo mejor me estoy riendo, pero, bueno, me pongo a cantar una canción triste, auditoria, lo que sea, en el momento que cierro los ojos, entro en trance, entro en trance porque he buscado esa situación por la calle y, aparte, a lo mejor yo la he exagerado en mi imaginación. entro en ese trance y si la canción es triste, a veces lloro, pero termino el tema llorando y de repente me he hecho a reír con los colegas, ¿sabes? No es que haya nacido con esa peculiaridad, pero, bueno, sí es cierto de que siempre he sido una persona muy, muy extremadamente sensible y con ayuda de algunas personas he aprendido, me han ayudado a cómo entrar a esos estados de ánimo que pueden ser buenos o malos pero que terminado el momento vuelves a su estado normal que a lo mejor tu estado normal es el día de feliz o es de triste pero vuelves a tu estado. Entonces veo la música como algo muy electrónico hoy en día y mi intención es que mi música a la que estoy componiendo es una música normal de toda la vida, no hay nada de electrónica pero sobre todo lo que quiero darle es un nivel interpretativo brutal, muy bestia. Esa es mi intención para poder dejar de ver la música tal y como la veo. No te voy a decir que estoy harto porque la palabra harto no sería la correcta, quizás si cansado, pero bueno, de escuchar música y música y música donde de repente llega un momento un escribillo y el cantante se pone a gritar, a gritar y a gritar. Abogo más por el susurro bien agudo que es lo que a mí por lo menos me pone los pelos de punta cuando me veo. Eso es lo que busco. Sentimiento puro muchas veces buscas y a la hora de innovar, a la hora, mejor dicho, de componer en quites pilas. Madre mía. Me inspiro en todo lo que me sucede. ¿Vale? Me inspiro en todo lo que me sucede. Quizás de esta entrevista me esté inspirando para componer algo distinto cuando regrese al local esta tarde. Quizás vaya andando por la calle y pise un paquete de donuts vacío y me inspire de igual manera porque me trae alguna idea. Hay muchas veces que cojo carretera, hay muchas veces que ando por el campo, que ando por la ciudad y hay muchas veces que me pierdo y a mí la gente que me vea nunca me verá sin un cuaderno y un lápiz en la mano porque en cualquier momento se me puede ocurrir una frase, una idea, una historia que luego ya desarrollo tranquilamente. Es cierto que hay veces que hay cosas que te marcan demasiado como para inspirarte en ellas, ¿no? Ya. Pero no, no. Yo creo que yo creo que el mundo es demasiado bonito y bestia como para que no te inspire. Así es. Pues, Juan Luis, no sé si te da algo más que añadir al respecto o si te añadir algo más tras el tiempo. No, poco más. Bueno, yo solo puedo decir, bueno, puedo agradecer a muchísimas personas. Fernando García Escudero, mi vocal coach, que me ayuda, me ha ayudado un montón. con Violeta Ortega González, mi coach personal, que me ayuda también un montón. Y toda esa gente que está a mi lado en este oficio, también a Adani, Daniel Paniagua, mi guitarrista en la contracorriente. Y seguro que dentro de este entorno laboral en el que me encuentro me olvido de cantidad de personas. Me acuerdo más a las que tendría que poner la alberdeka, lo que me tengo que agradecer, ¿no? Pero seguro que se me olvida gente y y agradecido a todo y sobre todo agradecido a ti por traerme aquí y por las veces que me echas una mano y agradecido a la vida por la oportunidad que me ha dado no solo de vivir sino también de existir y de mejor manera o de peor agradecer a la vida la posibilidad que me ha dado de vivir haciendo lo que quiero. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Luis. A ti, Nacho. Muchísima suerte y bueno, pues sigue admirando porque cada vez que veo sus tiras me admiras y la verdad es que es una maravilla, una maravilla que personas sigáis allí al pie del cañón y eso es importante, ¿no? Seguir al pie del cañón. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Y nosotros seguimos, son las 11 y 33 minutos. En breve... Gracias.